Cansado de andar Me perdones cual, perdona a Dios Si bastante ya, castigo he tenido Ambular sin fe, amor ni destino Es mi corazón, mortalmente hido Que llegue ante ti, no le diga no Amire, ella canva, osire, chere sal Dere que, chera y juja, dere que, coche tab Brindame, bella mujer, la limona de tu amor No dejes sangre verte, curame de mi dolor Conmigo verás, la dicha infinita En mi gran amor, habrá de ofrecerte Caricia de miel, linda mujercita La felicidad, continuaré Será nuestro edén, un ancho florido Donde pasaremos felices días Me harás olvidar, el tiempo sufrido Al saber que tú, eres sola mía Amire, ella canva, osire, chere sal Dere que, chera y juja, dere que, coche tab Brindame, bella mujer, la limona de tu amor No dejes sangre verte, curame de mi dolor Brindame, bella mujer, la limona de tu amor